Tu Manera de Querer La única que hay Y nadie sabe por qué Se siente así de bien Y si tú Me regalaras un día más Verás que todo va a estar bien Va a estar bien Y si tú Me regalaras un día más Verás que todo va a estar bien ¿Qué me diste de tomar? Que todo sabe a miel Y todos los abrazos son flores Tu Manera de Querer Es lo único que sé Es lo único que hay Y nadie sabe por qué Se siente así de bien Muy bien Y si tú Me regalaras un día más Me regalaras un día más Verás que hoy Mi corazón Va a estallar Y si tú Me regalaras un día más Verás que todo va a estar bien Muy bien Muy bien Y si tú Me regalaras un día más Y si tú Me regalaras un día más Y si tú